Hola Ahora vamos a comer sus carras Que rico Eso es, eso es este La seña que La chonguanga solo por ser chonguanga Que rico Vieras ayer yo le eche limon Con limon tienen otro toque Con limon tienen otro toque Con limon tienen otro toque Ahí nomas llego ya La blanca o bien buena o va? Ya o buena Despues Si ahí viene otra También viene el churro Pues a saber de que era La que el volado va Que bonito es el jardín Que bonito es el jardín Ajá, ahí está El jardín Yo por eso no te traigo grandes Porque los grandes salen así Así me dijo aquel día la señora Que los grandes salían así Le aconsejo, si quiere llevar Me dijo, si emite lleve pequeños Señora Ajá, y me dijo, lleve los pequeños Qué rico Y me dijo, qué rico Cosecha 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 Y ponen una gallina Más de bienfalo, El tamal Es que aquí hay bastados animalitos En peligro de destrucción Es que aquí hay bastantes animalitos Pero como son montañas... No es nada de aquel... No es nada de aquel... Peleando. Ahí va. Y ya me respiro eso. Que se borre eso de mi memoria. Este caballito se llama... Hal. Hal se llama. Me llama ahí. Me llama. Me llama. ¿Ah? Me llama. ¿Y arriba? Me llama. Me llama. Me llama. Me llama. Me llama. Me llama. Hace cierto tiempo. Siempre hay una botella a ver. Siempre hay una botella a ver cuando ves cosas así. Siempre hay una botella a ver. ¿Te acordás que abre aquí? ¿Cortaba la Karen? Y vamos. No ve. No ve. No ve. ¿Veníamos de allá? Veníamos de allá, pero no me acuerdo. No ve. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SUSTE! 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 ¡Hay ok! ¿Qué hora fue? Ay, está así como estamos Vamos ¿Qué hora fue? 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 ¿Qué hora fue?